Bueno Y Hola, hola, hola Me invitaron a esta carrera Iba a jugar la carrera premium Pero me invitaron a esta carrera Y vamos a ver de que se trata Decía por ahí que estaba hecha parada La verdad es que yo no lo sé Y no creo Podría ser algún tipo de adaptación Pero pues no sé Me dio curiosidad y dije ¿Sabes qué? ¿Por qué no la jugamos? Estaría bien y ojalá y no Lo primero que digo Lo primero que digo No sé, no sé si reaparecer o no Es que No puedo controlar el coche, ¿sabes? Ahí, ahí Y ya Ahí yo creo que podemos ir No, es que Está complicada, ¿eh? Está complicada, ¿por qué? Porque está súper impinado Vamos, vamos, vamos Vamos frenando, ¿eh? Yo voy frenando al máximo Y es que Por favor Es que está muy difícil, ¿sabes? La bajada O sea, no sé cómo hacerlo Empezamos mal desde aquí arriba Obviamente Desde que me chocaron Y vamos bien Yo no sé Vamos simplemente Mira, vamos a acelerar Y ya este Que pase lo que tenga que pasar ¿Sabes? Ahí Vamos aguantando Más o menos Voy recomponiendo el coche Para que Se mantenga Ahí Muy bien Ahí Y Si tenemos un poquito de suerte Igual Y podríamos llegar Nada más Que no explote Nada más Que no explote Ahí está Jejeje Con mucha, mucha suerte Nos logramos Colocar primero Y yo no sé Por qué no explote Fue un montón de suerte Yo creo Pero ahora Pienso que tenemos Que subir con un avión Pienso Ahí, ahí Sí, sí, sí Vamos a darle Vamos rapidito Ahí está De momento Nos colocamos primero Digo Somos cuatro No somos muchos Pero Pues está bien, ¿no? Vamos, vamos Vamos, vamos Y hay que Intentarle Sacarles Ventaja Es más, ¿sabes qué? Voy a hacer un pequeño La pequeña trampita De Tratar de brincarme Todo el circuito Y voy a intentar Caer Ahí donde Este Pues sí Lo más abajo Que se pueda, ¿sabes? A ver si es que me sale Vamos a tomarnos Los con tiempo Digo, a final de cuentas Pues vamos Primero Ahí estaría Ahí, ahí Ahí No, no, no Está súper complicado Ahí yo creo Como, como se controlaba Como Igual, igual Y tenemos algo de suerte Igual y tenemos algo de suerte Por favor Dime que llegas Bonito Scrum Y ahí estaría Sí Fíjate que Que buena onda Nos brincamos Básicamente Toda la mega rampa Lo hicimos Súper bien Súper clavado Igual vamos a intentar Hacer lo mismo Mira ese También intentó llegar ¿Crees que llegue? Sí, sí llegó Sí llegó Lo hizo muy muy bien También Y sí que llegó Ay Estoy un poquito Presionado pues Vamos a hacer la misma jugada ¿Sabes? Vamos a intentar Brincárnoslos todo Simplemente Si eres capaz De colocar bien El avión Déjame ubicarlo Está justamente De ese lado Ahí está Y Comenzamos a girar Ahí está Y ahí estaría Yo creo Yo creo No, yo creo que no Yo honestamente Creo que no Yo honestamente Creo que no No, 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 no No, no, no Por favor No No No, no, no Es que ahí la regamos ¿Sabes? Salió Un poquito De lado El asunto Mira él también Lo intenta Pero pues Al final de cuentas Igual le salió mal Vamos, vamos Y la misma técnica ¿Sabes? No, no Es que de que De que el coche De que el coche Te empieza a girar Si, o sea Ya no hay manera De controlarlo Vamos Tonka Vamos Se nos escapa El primero Vamos a intentarlo Hacer lo mejor Posible Y lo debes De tomar Por el medio Ahí Vamos a acelerar Simplemente Ahí Ahí Vamos bien Vamos bien Más o menos Debes de ir Controlando la caída ¿Sabes? Y que caiga El coche Lo mejor posible Ahí Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ahí Sí, 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 sí Y ahí estaría Súper, súper Bien hecho Súper bien jugado Esa subida 9 puntos De 22 Yo creo Que vamos bien Sí, sí Vamos bastante bien De momento Vamos primero Y sí que el segundo Nos las ha complicado Un poquito ¿Dónde está? Portillo JC Viene acá arriba Así que ya se mató Varias veces Lo que nos da La oportunidad De volverlo Intentar Intentar Brincarnos La rampa Por completo Otra vez Ev ya sabe Si quieres jugar Conmigo Me puedes agregar En social club Como toncatún O también Los detalles Para que tonas A la crío Están aquí abajo Vamos ya girando No, no, no A ver Este yo creo Que hay posibilidades De que salga Y No, no, no No, no, no No, no, no Vamos, vamos Vamos, vamos Ahí está Muy bien Lo hicimos Excelente ¿Sabes? Lo hicimos súper bien Y vamos a meterle Porque ya vi Que venía por ahí El segundo subiendo ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo En serio Que no lo veo No lo veo No lo veo Es el Portillo J.C. Que nombre tan Peculiar ¿Sabes? Vamos, vamos, vamos Vamos subiendo Les vamos sacando Algo de distancia Espérate Portillo Ahí va Ahí va bajando Yo creo Que lo vamos Haciendo Excelente Y aquí sería Ya la vuelta Creo que Me agaché mucho Ahí Ahí vamos Vamos a mantenerlo Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Y Ahí está Sí, sí, sí Es que con la moto Pues es Súper fácil Pensé que me iba a matar ¿Sabes? Y no lo estamos pasando Súper, súper rápido Le estamos metiendo Un palizón ¿Sabes? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos súper bien Mira, ahí viene el portillo Pero no sé con qué coche venga Es este que viene por aquí Ahí está Creo que se quedó trabado Con uno de los coches Pero bueno Ese también viene brincando ¿Te imaginas que lo chocamos? Pasó zumbando por abajo Seguramente no lo viste Porque fue inmediato Pero pasó zumbando Y vamos a ver Ahora Qué otro coche Nos toca En serio Tenemos que jugar con este A ver, a ver No, pues Me hubiera brincado Toda esa parte Yo creo que aquí Sí se va a complicar La situación Ya, ni modo Ni modo Ni modo Vamos Y pues vamos a La mejor suerte No, vamos Vamos No, es que no te frenes Brother Es que por qué te vas frenando Es que de verdad O sea, por qué te frenas No, es que Lo veo muy complicado Que seamos capaces De sobrevivir a eso Así que Pues Como que para qué Lo seguimos ahí intentando ¿No? Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Le llevamos algo de distancia Al primero Pero Nos esperemos Que las cosas No se compliquen No, no No, no No te voltees No te voltees Es que ya en cuanto Ya en cuanto Se empieza a voltear El 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 Es que mira Ya vamos Literal Como una pelota No, ya Ya no salimos Es que sí O sea, ya Ya no No hay mucho más Que hacerle Y esos puntos También se los pasó Del tirón Creo que viene ahí Con la moto Si no me estoy equivocando Pero vamos Tonka Vamos 17 de 22 Así que Hay que meterle Ay No Es que de verdad Cae un poquito mal Y ya con eso Pues ya A ver A ver A ver si de pura suerte No Por favor No 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 Ya nos caemos Es que Yo la veo muy complicado Justamente esta parte Pues porque es donde O sea Como bajas Como bajas Que algo que sea Relativamente seguro Pues Porque Mira Sabes que No nos las vamos a jugar Y vamos a ir frenando Si 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 Es que Creo que ahí puede ser Mi gran ventaja Precisamente por la distancia Que les llevo Y Vamos a hacerlo Vamos a intentar Asegurar esta parte De excepción De que a alguien Se le ocurra chocarme Pues si ahí Se complicaría Se complicaría muchísimo La cosa Pero Creo que Tenemos Un poquito de Vamos Vamos Yo voy a ir frenando Sabes O sea Yo no me importa Pero voy a ir frenando Vamos 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 Por favor No te voltees No te voltees No te voltees No te voltees Es que de verdad O sea De verdad Que cuando se voltea Mira O sea Que Que haces Que haces Que haces O sea Ya nada más Es suerte O sea Yo honestamente No sé Por favor Llega Estamos a nada Estamos a nada Estamos a nada Por favor Por favor Por favor Y ya nada más No explotes Ahí estaría Si 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 Por lo menos Fuimos capaces De llegar Hasta la parte De abajo Y 17 De 22 Cosa que está bien Estresante Estresante Ese punto Mucho Muy mucho Y si Creo que fue un acierto Que nos Que decidimos Bajarlo despacio Bajarlo lento Porque si no Uy De verdad De verdad Que iba a ser Súper complicado Vamos 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 El otro Viene aquí atrás Pero no sé Es que dice Que le llevo Tres minutos Así que Pues también Creo que le vamos Sacando bastante Distancia Creo que por lo menos Una bajada Si que le llevo De ventaja Y ahora Mira Sabes que Ahora si me voy A intentar Brincar Toda Toda esa parte A ver Aquí Yo creo Que es Buen momento Para girar Y Ahí 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 Y me lo paso Jejeje Ay Tonquita Mira Sabes que Y aunque Y aunque Explote Ah bueno Es un centornito Y yo creo Que las cosas Son bastante fáciles Con este Vehículo Ahí Vamos Igual La misma técnica Por en medio Vamos Intentando calcular Los saltos Dije Intentando calcular Los saltos Es que veo Muy complicado Que de esta manera Nos los logremos Pasar Sabes Si se pudiera Mantener el coche Con las cuatro llantas Sería Estupendo Vamos Vamos Ahí Bueno Bueno Ya por lo menos Aquí podemos Configurar Ahí 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 Quítate por favor A dos milímetros A dos milímetros No Tonka Por distraerme Mira Mira Ya nada más Llega abajo O sea Por lo que más Quieras Llega abajo Y créeme Que yo te lo voy a agradecer Muchísimas gracias Muchísimas gracias En torno Ahí está Yo sé que tú eres Un buen coche Un coche muy Muy bonito Y muy querido También Y la meta La tenemos Justamente Aquí arriba Pero la rampa Es impresionante Y la verdad Es que Me gustó Muchísimo Si O sea Esto está ganado No hay de otra De una manera En que A ver Quiero ver Con que coche va Ah mira Va con el Cari apenas No pues no Le sacamos Un montonal De distancia Así que pues bueno Vamos a ganar Esta carrerita Como es Debido Aquí vamos Pasando cerca De los escalones Y Ahí estaría No 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 Y nos lo llevamos Vámonos 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 ¿Crees que me lo puedo Llevar hasta el final? Bueno Aquí ya nada más Estamos haciendo El tonto Ahí está Le sacamos Un montón Pobre Seguramente Me ha de estar odiando Pero bueno Ahora si Vamos a entrar A esta bonita meta Que está aquí Y ahí estaría Finalmente Nos llevamos La victoria A casa Bueno estoy en mi casa Verdad Pero Nos llevamos La victoria Fuimos capaces De superar Ahí cuando Se nos empezaron A escapar Y la pésima Entrada O sea La pésima salida Que tuvimos Al inicio Pero bueno Estuvo bien Espero te haya gustado Si fue así Ya sabes Dale like Me gusta Comenta Comparte Suscríbete Y si quieres más De este tipo De actividades Dímelo Que yo Las voy a estar Trayendo Ahora si Que si Nos vemos En el próximo Video Adios